El ritmo del mariachi Un paso para adelante, un paso para atrás El baile del mariachi a ti te hará gozar Que rico que tú bailas chaparra de mi amor Pues el ritmo del mariachi enciende tu motor Ya pongan atención y vamos a bailar Este ritmo sabroso, sabroso pa' gozar Prepárense muy bien que el mariachi va a tocar Este ritmo caliente, caliente y muy sensual Un paso para adelante, un paso para atrás El baile del mariachi a ti te hará gozar Que rico que tú bailas chaparra de mi amor Pues el ritmo del mariachi enciende tu motor Al ritmo del mariachi les canto esa canción Para que todos bailen alegres este son Agarra a tu pareja y llévala a un rincón Mueve la suavecita y verás que vacilón Un paso para adelante, un paso para atrás El baile del mariachi a ti te hará gozar Que rico que tú bailas chaparra de mi amor Pues el ritmo del mariachi enciende tu motor ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias!